En el capítulo 8 del libro de Génesis encontramos en el verso 4 y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes sobre los montes de Ararat gracias Señor por tu palabra en los próximos minutos Extiende tu mano sobre nuestras vidas si tiene que jalarnos por los moños levántanos pero no Permita que salgamos igual de este lugar sigue libertando sigue sanando sigue oh Dios Extendiendo tu mano sobre los amigos que todavía no han tomado la decisión extiende tu mano sobre Los descarriados pero nosotros lo que estamos provocando esta gloria ven y llénanos y sopla Como en el Pentecostés queremos comenzar un año bajo el fuego del Espíritu Santo y hemos asignado Esta ciudad Señor como la ciudad de fuego y hemos creído que todo el que vino de diferentes partes del mundo Se va a ir prendido en una dimensión poderosa para sus casas para sus hogares para su familia En el nombre de Jesús alguien grite amén a eso Alguien grite amén a eso con más violencia grítelo una vez más A su nombre el asunto no está como comencemos sino como terminemos Alguien está aquí hay veces que la gente cristica los comienzos ningún comienzo en realidad es de gran éxito En los comienzos de nuestras vidas bendito sea el Padre en todo lo que emprendemos A veces nuestros comienzos no dicen nuestro final y la gente tiende mayormente a juzgar nuestros comienzos sin saber cuál es mi final Y pretenden conocernos por los errores que cometemos en nuestro comienzo No sabiendo que el que lo conoce todo alfa y omega sabe cuál es el final de cada uno de nosotros Por eso nunca critique bendito sea el Padre el caminar de alguien que comenzó y que va a mitad de camino Y que posiblemente tuvo una falla tuvo un error porque tú no conoces su final Y hay gente que acostumbra a señalar la gente por el error que está viviendo en el presente sin conocer su final Tú no puedes determinar que conoce una gente por el presente que está viviendo Porque el único que conoce el futuro se llama el que está allá arriba Perdí uno cuanto una vez más lo voy a repetir El que conoce el final de los tiempos se llama el que está allá arriba Así que dile al que está a tu lado deja de estar viendo mi presente que el que está allá arriba conoce mi final Oh gloria a Dios lo voy a repetir Deja de estar enfocado en mi presente que tú no sabes Si mañana yo soy el libertador que va a traer Aleluya Pregúntele a Sansón Cuántos errores cometió Sansón Imagínense los burladores y los criticones del día de hoy Del día de este tiempo en el cual estamos viviendo Los que le gustan serse famosos a través del error de otro Publicando y usando las redes Imagínense la gente del día de hoy hablando de Sansón Te lo dije se le durmió en los pies de Dalila Te lo dije que ese tipo no iba a ir para ningún lado Que era un carnario y un chuleta Conoce a alguien así Conoce a alguien así De modo que dice la Biblia que le sacaron los ojos a Sansón Y lo pusieron en un molino a dar vuelta y vuelta y vuelta Y dice la Biblia que ese día hicieron un fiestón Invocaron a todo casi la gente filitada de todo lado Lo más importante para burlarse de Sansón Creyendo que el final de Sansón iba a terminar como comenzó Toca al que está a tu lado y dile ten cuidado Tú no sabes cómo es mi final Oh gloria a Dios lo voy a repetir Tú no sabes cuál es mi final Alguien me está comprendiendo Por eso nunca se atreva a burlarse de alguien que está en el piso De alguien que posiblemente perdió sus ojos Perdió su cabello Perdió la unción por un momento Bendito sea el Señor Porque tú no conoces el final Donde va a terminar Ese caballero Oh gloria a Dios Lo sacaron para burlarse de él Pero ellos no sabían que ese día Sansón estaba conectado al cielo Diciéndole Jehová dame una oportunidad más Yo sé que te fallé Yo sé que cometí un error Pero es mi aquí oh Jehová de los ejércitos Tan solo dame un éxito más Y es por eso que nosotros no podemos llevarnos Por nuestras emociones y nuestros sentimientos Persiguiendo a las personas Que posiblemente lo ve medio tibio Medio frío Medio apagado Porque tú no sabes si esa persona Se puede conectar en un segundo Y tener una victoria Que nunca en la historia de la tierra Ha tenido Lo llamaron para burlarse Lo llamaron para destruirlo Para reírse de él Como hoy en día tenemos tantas personas Que le gusta reírse De que falla De que comete errores Como que ellos son de hierros Papito estamos en este mismo estuche Mamita Estamos en este mismo estuche Adámico Todito cometemos errores Tenemos fallas Al que no cojea Le falta un brazo Al que no Al que no le falta un brazo Le falta un ojo Al que no le falta un ojo Le falta una oreja Deja de estar creyéndote perfecto Y métete en el zapato del otro Y en vez de estar criticándole Métete abajo Y levántalo Bendito sea Dios Y usted puede levantarse compañero No se me quede en el piso A su nombre A su nombre Y criticaron Se burlaron De la situación de Sansón Pero Sansón Clamó a Dios Dios lo oyó Y le dio la oportunidad De un éxito tan maravilloso Que ese día Mató más gente Que todos los días de su vida Mientras estuvo en la tierra De modo que tuvieron Que meterlo En el libro de los hebreos Así que si lo metieron En el libro de los hebreos Como alguien de fe Es porque Dios miró Y recibió El arrepentimiento De ese ungido Dile al que está a tu lado Deja de estar metiéndote Con los ungidos Déjale ese problema a Jehová Que Jehová sabe Cómo resolverlo A su nombre Así que dile al que está a tu lado No mire a mi comienzo Mira a mi final Porque esto no es Del que corre Sino del que llegue Aleluya A su nombre Y cuando me traslado A esta historia Me conmueve mucho Porque Dios le dice A un hombre llamado Noé Construye un alca No le da los recursos No le da Bendito sea Señor La plata que se necesitaría Para él construir Pero Dios le da el diseño Le da bendito sea Señor La arquitectura Lo único que Noé tenía que hacer Era obedecer Bendito Dios Así que Noé se enfrentó A una situación Donde se determinaba Si obedecía a Dios O dejaba el plano de Dios El proyecto de Dios A mitad de camino Así que Noé obedeció a Dios Sin saber De dónde venía la madera Cómo iba a terminar el asunto El asunto fue que comenzó Alguien tiene que entender Que si Dios comenzó contigo Oh gloria a Dios Hay un glorioso final La garantía de que Dios Terminó conmigo Fue que comenzó Porque no hay hijos de hombres Para mentir Ni hombres para arrepentirse Así que si comenzó contigo Es porque ya Él miró desde la eternidad Que tú vas a terminar A su nombre Dios nunca va a comenzar Con alguien Que no lo haya terminado Primero en la eternidad Dios no va a perder Bendito sea el Señor Su tiempo Con gente que no va a llegar A su final Así que si Dios Comenzó contigo Dile al que está a tu lado Jehová va a perfeccionar La obra que comenzó En mí Ten paciencia conmigo Que estoy en la casa Del alfarero Y el alfarero Me está dando Fue La Biblia dice Que comenzó A construir el arca Muchos criticaron Bendito sea el Señor La prédica de Noé Porque no tuvo éxito afuera Pero tuvo éxito adentro De qué sirve Tener éxito afuera Cuando adentro estoy fracasado De qué sirve Que me gane el mundo entero Cuando mi familia Se está yendo rumbo al infierno Y lamentablemente Tenemos una generación Que son exitosas afuera Pero en su casa Ni el diablo lo quiere Oh gloria a Dios Yo como que no le estoy Cayendo bien a ustedes Como que usted no está listo Para esta conversación Oh gloria al Señor Estamos muy preocupados Por ser luz afuera Pero no nos sometemos A nadie adentro Queremos ser tremendos Predicador Y tremendos cantantes Afuera Pero no le damos Oh gloria a Dios Y lamentablemente Eso tiene que acabarse Este año Está bonito Que tú brillas Allá afuera Pero ven Brilla aquí adentro Lavando el baño Sometiéndote A tus autoridades Sometiéndote A tus pastores Sometiéndote A tu iglesia Que tu iglesia Pueda decir Ese Da testimonio Dentro de casa Oh gloria al Señor Esa da testimonio De que es Bendito sea Señor Una evangélica cristiana Sometida Y si hay algo Que hace falta Es que brillemos Más adentro Que afuera Mucha gente Está preocupada Por brillar afuera Y no quiere brillar Adentro Noé dijo Aunque yo no pueda Ganarme los que están afuera Pero por lo menos Lo de la casa Tiene que creer Que viene un diluvio Tiene que creer Que viene un juicio Tiene que creer Que aleluya Que hay un cielo nuevo Y una tierra nueva Así que Preocúpate más Por lo que están En tu casa Que suban al alca Que lo de afuera Oh gloria al Señor Por eso que el Señor Le dijo A los discípulos Primero me seré En testigo En Jerusalén En casa Y luego van a salir A diferentes ciudades Afuera Hasta los confines De la tierra Pero primero Gánense Gánense lo de casa Gánense lo del barrio Gánense lo de la vecina Oh gloria al Señor Entonces te quiere ganar Lo de Estados Unidos Cuando no te ha ganado Lo del barrio de tu casa Y te pasa ayunando Por visa Oh gloria al Señor Y Señor Llévame a Estados Unidos Y llévame aquí Llévame allí Cuando Dios te dice Y la vecina del lado Que no te la ha podido ganar Y la bruja del 71 No te la puede ganar Y quiere ir a ganarte Los días afuera Primero gánate esa vecina Gánate Gánate ese tío gruñón Gánate Gánate ese borracho Gánate ese homosexual Primero Toca que está a tu lado Y dile Cambia la cara De serio Que tienes Que tú sabes Que están hablando contigo Él no tuvo éxito afuera Pero tuvo éxito adentro A su nombre Necesitamos tener éxito En nuestro pueblo En nuestra ciudad primero En nuestro barrio Dentro de nuestra familia Que nuestra familia Pueda ver a Cristo A través de nuestro comportamiento Sentado Yo puedo decir Tú te pareces a Cristo Caminando En tu caminar Es que tú pareces a Él Con los poros Cuando tú hablas Tú hablas igualito que Él Alguien me está comprendiendo Tenemos que modelar A Cristo adentro Primero Dime dos minutos más Comenzó a construir el arca En la parte baja En la parte llana De la tierra Cuando termina De construir el arca Dice la Biblia Que se abrieron Las cataratas De abajo Y las ventanas De los cielos Es la primera vez Que aparece la palabra Ventanas Diga conmigo Ventanas Dice la Biblia Que cuando se abrieron Esas ventanas Comenzó un diluvio A caer No fue un aguacero Aleluya No fue una lluvina No fue una harina Fue un diluvio Alguien está aquí Ahora yo quiero usar Este término Para algo de bendición Porque cuando Se refiere a lluvia Se está refiriendo A bendición Aunque en este término Se usó Para castigar al pueblo Pero en la mayoría De los casos El agua Tiene que ver Con bendición La lluvia Tiene que ver Con bendición Donde cae lluvia La tierra germina Donde cae lluvia La planta crece Donde cae lluvia Las plantas Toman fuerza Las plantas Frustifican Donde hay sequía Todo se está muriendo Alguien me está comprendiendo Levántame la mano derecha De la misma manera Que se abrieron Las ventanas En los próximos días A alguien Se le va a abrir Las ventanas De los cielos Y no va a venir Simplemente una llovina No va a venir Simplemente agua Pero aquí Que yo le estoy hablando Va a venir Un antiluvio De bendición Para tu casa Y en medio De cualquier crisis Tú vas a tener Para darle a la vecina Para darle al tío Para darle al primo Será tan grande La bendición de Dios Que viene sobre tu vida Que tú mismo dirás Dios mío Pero que tanta bendición es A su nombre A su nombre Y que viene bendición Dice amén Viene una lluvia De bendición A su nombre Dice la Biblia Que comenzó El agua a crecer A crecer El diluvio Comenzó a golpear Bendito sea el Señor A los A los que A los incrédulos Por eso amigo Que está aquí Las señales Están anunciando Bendito sea el Padre Que Cristo Viene ya Es por esta razón Que te invocamos Venir a este lugar Y lo primordial Por lo cual Hacemos lunes de fuego Es por ti amigo Para que tú no te pierdas Para que tú tengas Vida eterna Porque ciertamente Bendito sea el Padre Viene un juicio Para la tierra Pero los que estén Amarrados de Dios No van a ver Condenación Los que reciban A Cristo Como su Salvador Oh gloria a Dios Y caminen con Él No van a ver Castigo Por eso amigo Que está aquí Si todavía No ha tomado La decisión Hoy es tu mejor Momento Para recibir A Cristo Como tu Salvador Descarriado Eres evangélico Que vive doble vida Enderécete Que en cualquier Momento Nos vamos De esta tierra Y no es justo Que usted haya Nadado tanto Para morirse En la orilla Tiene que abrir Su corazón Sensibilícese Que nos vamos De este mundo Alguien está aquí El asunto es Lo que fue bendición Para Noé Lamentablemente Para los impíos Para los inconversos Para los incrédulos Para los ateos Para los burladores De la palabra del Señor Dice la Biblia Que se ahogaron Completamente Pero mientras El diluvio Catigaba Bendito sea el Padre Aquello El diluvio Comenzó A subir El arca A ponerla A flotar Del estado Llano en tierra Comenzó a subir A una dimensión Yo quiero decirte algo Hay tormenta Que para otro Es el castigo Pero hay tormenta Que para la iglesia Lo voy a repetir Una vez más Oh gloria a Dios Hay tormenta Que para el mundo Es castigo Pero para la iglesia Es un estado De dimensión Por eso No te quejes De la tormenta Que vino Oh gloria a Dios Que no vino Para hundirte Vino para hacerte flotar ¿Dónde está la gente Que entiende Lo que Dios Le está diciendo Yo no sé Cómo se llame Tu tormenta Tu diluvio Pero si está Golpeando Tu barca No tengas miedo Que esa arca Va a flotar En una dimensión Wow El arca Va a flotar Va a subir A una dimensión Que tú nunca En tu vida Vía experimentado Por eso No le tengas miedo A los vientos Contrarios Oh gloria a Dios Usa las olas Para elevarte A donde Dios Quiere llevarte Alguien está aquí Alguien está aquí Así que el arca Comenzó A ser transicionada De una dimensión A otra dimensión De lo terrenal Oh gloria a Dios Ahí lo comenzó A elevar A otra dimensión Dice que al cabo De estos días Días de diluvio El arca Se parqueó En el monte Ararat ¿Dónde se parqueó? Entonces ¿Dónde comenzó Antes del diluvio? Diga conmigo Abajo ¿Dónde terminó Después de la tormenta? Toca que está A tu lado Dile ¿Por qué te quejas Entonces? Vamos 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 Una vez más ¿Por qué te quejas? Tú no te diste cuenta Que ese proceso Que tú viviste Lo que te dimensionó Es una nueva dimensión Es que tú no te diste cuenta Que lo que te vieron abajo Después del proceso Van a tener que mirar Para arriba ¿Pero dónde está La iglesia aquí hoy? Oh gloria a Dios Es que tú no lo comprendes Todavía Entiéndelo Por favor Dale tranquilo Porque en tu inicio Se levantó una tormenta Dale gloria a Dios Por esa tormenta Porque lo que vino Fue a sacar el potencial Que lleva por dentro Y todo el que te vio abajo En el 20, 23 El 20, 24 Va a tener que mirar Para arriba Y decir Ciertamente Jehová está contigo Ciertamente Jehová Te llamo Por eso Si tuve que te comenzaron A señalar Y a criticar Porque te vieron abajo Sigue construyendo Sigue obedeciendo Sigue edificando Que esa tormenta Oh gloria a Dios Lo que va a hacer Elevarte a la dimensión Donde Dios te quiere Estacional Y yo percibo Oh gloria a Dios Que este año Dios va a elevar Mucho ministerio Bendito sea Dios Que tuvieron Por un tiempo Abajo Bendito sea el Señor 100 años Estuvo Noé abajo Cuánta gente Ha criticado Bendito sea el Señor El comienzo tuyo Yo te traigo Una palabra De parte de Jehová No es como comenzarte Sino como termina Sigue edificando Aunque no vea nada Aunque nadie te invita Aunque nadie te abra puerta Que cuando llegue Tu momento específico Esa alca Va a tener que elevarse Ay Dios mío Va a tener que elevarse Ese ministerio Esa familia Ese negocio Va a tener que elevarse No te canses De seguir martillando Que si fue Jehová Que te llamó a construir Si fue Jehová Que te dijo Levanta Calpa Levanta tabernáculo Jehová Te lo va a bendecir Jehová Te va a proveer Jehová Lo va a hacer Llama Así que no es Como comenzarte Sino como se va a terminar Este asunto aquí Oh gloria a Dios Es una locura Fuera de la ciudad Fuera de lo normal Bendito sea el Señor Lejos del bullicio Bendito sea el Padre Dios Le manda decir a Noé Levántame un alca Bendito sea Dios Comienza a construir un alca Bendito sea el Padre No te preocupes Por los criticones Si Él te dijo Que levante el tabernáculo Los recursos van a venir Él no tenía posiblemente Los martillos y los clavos Él simplemente obedeció Tumbando el primer palo Oh gloria al Señor Luego usted comenzó A Dios darle la sabiduría De cómo cortar la madera De cómo pegarla De cómo ponerla Tranquilo Mientras tu familia Este de acuerdo contigo Mi hermano Usted es indetenible El éxito de un ministerio Es la familia Jejejeje Si tu familia Te está creyendo Si tus hijos Te están creyendo Olvídate de lo que La gente opine Olvídate de lo que La gente diga Usted siga martillando Que los blo van a llegar La patada va a llegar Con los cementos Va a llegar los furgones Del norte Del sur Como siervo de Jehová Como la primera vez Te lo dije Cuando estábamos Debajo de aquella carpita Que el agua no caía Bendito sea el Señor Mi acuerdo Como nunca antes Bendito sea Dios Que estando en la romana Ayunando y orando Y metido en una campaña Dios te trajo a mi vida Bendito sea el Señor Cuando llegaste Con aquella ofrendita Llena de bonedas Me dijiste Pastor Vengo de un barrio De aquí de la romana Y te pedí Llévame al monte Donde tú oras Oh gloria al Señor Nunca se me va a olvidar Eso mal Que te quise montar En la camioneta Y me dijiste No pastor Yo tengo que pagar Mi proceso Yo tengo que pagar Mi prueba Yo vine en esta pasola Y en esta pasola Me voy Y me acuerdo Que le dije Marky Si tú te vas En esa pasola Yo me bajo De mi camioneta Y me voy contigo Vámonos para el monte Alguien me está entendiendo La gente critica A los comienzos Pero no saben El proceso Que están atravesando Bendito sea Dios Así que si tú no sabes Mejor ponte a traer tabla Mejor ponte a traer Martillo Para que Dios Haga lo que tiene que hacer A su nombre A su nombre Cuando yo vi La visión plasmada La arquitectura De todo esto Que se va a hacer aquí El Espíritu Santo La competencia Para hacer bendición A estas tierras Alguien está listo Y te puso a hacer Cosas locas Que los normales No hacen Para un monte Dios va ¿Y cómo va a llegar La gente? Ahí no hay luz Ahí no hay agua Oh gloria a Dios A Dios no se cuestiona A Dios se le obedece Y punto Alguien me está comprendiendo Total Que el que tiene la unción La gente la busca Lo voy a repetir Necesite la unción Bueno tú tienes la unción La gente te busca No que si mi local Tuviera en un mejor puesto La unción Es que tiene que estar Bien puesta Oh gloria al Señor Alguien me está comprendiendo Usted sabe la gente Que me criticó a mí Enúa Enúa Pero ahí Dios mío Eso es terrible ahí La mata de los religiosos ¿Por qué tú no te vas Para Florida? ¿Por qué tú no te vas Para Dalatesa? ¿Por qué tú no te vas Para Houston O para California? Ay ñeña Si es bueno A su nombre A su nombre Terminó el arca de Noé ¿A dónde? Sácale el dedo profético El que está a tu lado Dile este año Tú termina Vamos, vamos, vamos Aunque la gente No te quiera creer En los llanos Aunque la gente No te apoya En los llanos Tú sigue Tú sigue martillando Sigue poniendo clavos Que tu final Será grande Allá arriba Será grande Será grande Será grande Será grande Será grande Será grande O lo dijo En su capítulo 8 Verso 5 Si tú de mañana Ciertamente buscaré Al Todopoderoso Aunque tu principio Haga sido pequeño Tu postrera estado Dile tu postrera estado Será 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 Mayor que la primera Dice la Biblia Que la gloria postrera Si la iglesia primitiva Tuvo éxito O gloria al Padre En sus inicios ¿Qué será la iglesia postrera? La iglesia postrera No se va comiendo palomitas Y viendo a Netflix La iglesia postrera Se va echando fuera Al diablo Resucitando a los muertos Levantando a los paralíticos Así que desacomódate Que esta es la iglesia postrera Yo le digo Señor Todavía la iglesia No está funcionando Como tiene que funcionar Y escucho la voz de Dios Diciendo No te preocupes No se trata de la transición Se trata del final Y la iglesia No se va incómoda La iglesia Se va incómoda Echando fuera El diablo Sanando a los enfermos Así que dile Que está a tu lado Quítate el maquillaje Eso que está brillando Demasiado Quítate la careta Esa y vamos a trabajar Oh gloria a Dios Vamos a provocar Que algo pase Alguien me está comprendiendo Estamos demasiado cómodos Cogiendo este evangelio A nuestro antojo Mientras las almas Se nos están perdiendo Estamos más preocupados Por la imagen mía En las redes Cuando es Cristo Que tiene que brillar A través de nosotros Alguien me está comprendiendo Pero tome asiento Que tengo que entregar Este micrófono Aquí viene la palabra Para este ministerio Luego que Dios Estacionó El arca Las aguas Comenzaron a disminuir Y cuando las aguas Comienzan a disminuir Noé Hace algo impactante Pregúnteme que Abrió Una Ventana ¿Qué fue lo que abrió? ¿Qué fue lo que abrió? Una Ventana Porque ciertamente El arca Nada más tenía Una sola Ventana Estamos aquí Pero cuando yo veo La palabra ventana No puedo pasar por alto Que me llama la atención Que ventana No es igual que puerta Porque las puertas Tienen llaves Diga conmigo Puertas tienen llaves Y cada llave Tiene su puerta Y cada puerta Tiene su llave Estamos aquí La llave de la oración Te da acceso A la comunicación Con Dios Te abre esa puerta La llave del ayuno Te da acceso A romper los yugos Y las ataduras Que están en nosotros Estamos acá La llave de la adoración Te da acceso A una puerta Llamada intimidad Estamos aquí Dios le dio llave A la iglesia Por eso le digo a Pedro Lo que atar en la tierra Será Y dice bien claro Que la puerta del infierno No prevalece En contra De la iglesia Porque usted Tiene esa llave Para cerrarla Así que el diablo Llega Tú le de Abra la puerta No le eche La culpa a Dios Así que la quea Cualquier puerta Que el enemigo Haga estado invadiendo Tu territorio Ciérrale la puerta Estamos aquí Ahora cuando estudio Lo de la ventana Me doy cuenta Que la ventana No tiene cerradura Tiene laca por dentro Pero no tiene cerradura Por ende No hay llave Que abra una ventana Desde afuera De modo Quien que puede abrir La ventana Es el que está Es el que está Es el que está ¿A dónde? Adentro Entienden Lo que es honrar A Dios Oh perdí uno Cuanto ahora Parece que ya No le estoy cayendo bien Oh gloria al Señor ¿A quiénes Se le abren Esa ventana Y dice Y yo abriré Las Ventanas De los cielos ¿Y qué derrama? Derrama bendición Hasta que sobreabunde No derrama billete ¿Qué es lo que derrama? Entonces predicar Oden Deje de estar manipulando La gente Y diciendo Traiga a mí Y va a recibir de mí Porque la Biblia Lo que me dice Yo traigo mi diemos Y mi sofrenda Y mi primicia Y entonces Lo que Dios hace Es abrir ventanas Dije abrir ventanas Alguien me está comprendiendo No me malinterprete Las escrituras Ni manipule la gente Porque de qué vale Que yo le diga A usted Tráigame mil dólares Aquí Cuando usted No diema En su iglesia Oh gloria al Señor Alguien me está comprendiendo Toca al que está a tu lado Y le están hablando contigo No te hagas loco Porque somos espectro En sellar Palabra profética Cuando no diezmamos Ni ofrendamos Ni damos primicia En casa ¿Qué ventana Se te va a abrir? Mentira Eso es manipulación Por eso que esto Es un balance Cuánta cara Seria Esto es un balance Oh gloria al Señor Y el Señor Da las intrusiones claras Lo que pasa Es que a nosotros No nos gusta Obedecer a las intrusiones Y queremos complicar Este evangelio Y ponerlo a nuestra manera Hay intrusiones claras Y el que obedece A las intrusiones Le va bien Le diga Le va bien Namán Lleno de lepra Llega donde Eliseo Eliseo le dice Lo que usted necesita Es bañarse Bañese El tipo se enojó Y dijo Pero y que es lo que Se cree este profeta Pero en mi tierra Hay mejores ríos Que aquí en San Pedro ¿Para qué yo tengo Que ir para San Pedro? Oh gloria a Dios Pero se volvió loco El profeta Alguien me está comprendiendo El asunto es Que el profeta Le dice Tu solución A tu milagro Está bañándote En el gordán Siete veces El tipo pataleó Brincó El criado vino Y le digo No lo complique Camarada Es sencillo Si el profeta Te mandara a hacer Algo más difícil Tú lo hicieras No sea cabezón Obedece a la intrusión Y zambúllete No escuchó al profeta Pero por lo menos Escuchó al criado Por lo menos Escuchó al criado Alguien está aquí Oh gloria Dios dile Que está a tu lado Si no escuchas al pastor Por lo menos Escúchame a mí No quiero obedecer A tu pastor Por lo menos Escúchame a mí Obedece A lo que tu pastor Te está diciendo Cabezón Obedece Entonces el tipo Bajó la guardia Está bien Se zambulló Y cuando se zambulló Y hizo lo que el profeta Le dijo ¿Qué pasó? Se desató el milagro Entonces hay gente Que no recibe su milagro Porque no obedecen A las intrusiones Los diez leprosos Gritan Sánanos Y Jesús le dice No hay problema Vayan al templo Y yendo al templo Se cayó La lepra Ellos no cuestionaron El mandado de Jesús Ellos obedecieron A la orden de Jesús Y al obedecer A la intrusión La lepra se fue Pero hay gente Que todavía su lepra No se le ha ido Su lepra De tacañé De codo duro De ábaro De criticón De las ofrendas Del Señor Y mientras usted Desobedeciendo A la intrusión Que Dios dejó Establecida Queriendo acomodar Tu evangelio A tu manera Las ventanas Estarán cerradas Pero yo le traigo Voz profética A este pueblo De Dios Porque yo percibo Que en San Pedro Se abren ventanas Como nunca antes Y Dios va a derramar Bendiciones Déjame decirte Que las bendiciones Son más importantes Que todos los millones Que te caigan encima Porque la bendición De Jehová Según Proverbios Capítulo 10 Verso 22 Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella De que vale Que te tiren dinero Cuando el dinero No te puede sanar el cáncer De que vale Que te tiren un millón Cuando tú no vas a ver Administrarlo De que vale Que te de dinero Cuando ese dinero No te produce la bendición Es más importante La bendición El dinero No produce bendición Pero la bendición Produce plata Produce riqueza Por eso El día del culto No lo cambies Por tu dinero No lo cambies Por trabajo Porque tú no sabes Si te cae una bendición Que te saca de abajo Y te pone arriba Mira el que está A tu lado Con cara de sed Y le quita tu cara Arrugada Que tú sabes Que te están hablando De un Te están tocando Un área Que tú sabes muy bien Que hay que resolverla Oh gloria a Dios Queremos ventanas abiertas Que se abran la ventana Que se abran Y es por eso Que la única llave Para abrir esa ventana Es el de adentro Que la abre Y es cuando te ve Obedecer A las instrucciones Así que si la Biblia Así que si la Biblia dice Que él abre Las ventanas Es porque hay muchas Ventanas ¿Cuántas ventanas hay? Muchas ventanas Quisiera señalar Esta ventana Dice la Biblia Dice la Biblia que Noé Abrió Esa ventana La única que había Cuando la abre Él toma Un cuervo Que fue lo que tomó Y dice la Biblia Que soltó el cuervo Y el cuervo iba Y venía Iba Y volvía Y iba Y volvía Porque los cuervos Iban Porque los cuervos Iban Porque los cuervos Iban Oh una vez más Porque los cuervos Iban Y yo sé que hay Polémica teológica Con respecto A que si eran Cuervos Aves O eran personas Cualquiera de los dos Que sean Como quiera Eran cuervos No me lo complique Como quiera Eran Y si la Biblia dice Que eran Cuervos Eran Cuervos No lo confunda Ya no lo malinterprete No lo quiera Buscar la raíz Etimológica Que si eran Gente Que si eran Aves Eran Cuervos Y punto Pero cuando 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 Vemos Cuando el pueblo Que me voy Me voy a comer Te poquito Con mi hijo Y me voy A echar A morir Como es posible Que los cuervos Obedecían más Que la que le dieron La orden Oh gloria a Dios Perdi uno Cuanto ahora Como es posible Que los cuervos De afuera Obedecan más Que los evangélicos Que Dios Te dio la orden Para sostener Su obra Para sostener Su llamado Para sostener Lo que Dios Mandó a hacer Y que tú Rehúses Darle a Dios Lo que Dios Te dijo Quisiera Y que Dios Entonces tenga Que proveerse De cuervos Porque los evangélicos Cristianos De este tiempo Deme 60 segundos Más Porque le estoy Cayendo pesado A algunos de ustedes Pero yo quisiera Que haya una libertad Para su vida Este año Donde no se Detengan Las ventanas Abiertas Bendito sea Señor A favor tuyo Es interesante Que cuando vamos Al doctor Y nos duele El brazo derecho Es un problema Muscular Si es el brazo Izquierdo Un problema Cardíaco Eso dicen los doctores Y yo me pregunto Y cuando es un problema Del codo La Biblia dice Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Si somos El cuerpo De Cristo Es porque Se compone De miembros Hay gente Que lo único Que va a ocupar En el cuerpo De Cristo Es el codo Que pesado Le caía A su nombre Como nos gusta Como evangelistas Que nos ofrenden Buenas ofrendas Pero no somos Capaz De apoyar La obra Que está En tu casa Pero si Pataleamos Y nos enojamos Cuando no nos dan La ofrenda Que esperamos Afuera Mejor Cambiemos El tema Mejor Cambiemos El tema Gloria A Dios Porque ya Esto no se Convertió En un llamado Ya esto No es un llamado Ya esto Es un negocio Voy donde Me den Más Y donde No me dan No vuelvo Más Y como Se ha Convertido En un negocio Y un trabajo Por eso Tenemos Cantantes Y predicadores Poniendo tarifa Porque ya No dependen De Dios Dependen De ellos Son Son empleados Son esclavos Del reino Los hijos No ponen Tarifa Los hijos Heredan Oh Gloria A Dios Alguien Me está Comprendiendo Se lo dice Este siervo Desde el 2007 Que Dios Me llamó Oh Gloria A Dios Hasta el día De hoy No he tenido Que poner Tarifa Y el Señor Me ha prosperado Y me ha bendecido Alguien me está Comprendiendo No he visto Justos Y sus simientes Pues no lo complique Deje de enojarse Que el que paga El de allá arriba Donde a usted No le dan La honra Que usted Supuestamente Se merece Dios toca El hermanito En la puerta Para decirte O toca El cuervo Oh Gloria Pero de que De que sale Bendecido Sale Bendecido Y esta es una Tecla que no le gusta Que se la toque Al pueblo Pero tenemos Que ser Realistas Tenemos Que Ablandar Nuestros corazones Y honrar A Dios Como debemos Y honrarlo Aterrizo Esto aquí El cuervo Iba Y venía Como es Que un cuervo Si hay una frase Que nosotros sabemos Cría cuervo Cría cuervo Pero estos cuervos No le sacaron Los ojos Elías Pregúnteme ¿Por qué? Porque cuando tú Obedeces A las instrucciones De Dios Los cuervos No te pueden Sacar los ojos Te tienen que Traer la bendición ¿A quién entonces Le sacan los ojos? A los que no diezman A los que no ofrendan Pero el que diezma Y ofrenda Los cuervos Están obligados A traer Lo que Dios Le ordenó Así que Levántame la mano Derecha Arriba Porque se te va A abrir la ventana De los cuervos Este año Óyeme bien Malquica Piadosa Le va No te preocupes Si los evangélicos No traen la ofrenda Porque ya el cuervo Que se le dio la orden A que vengan Y vuelvan Vuelvan Y vengan Alguien me está Comprendiendo aquí A alguien Se le va a abrir La ventana De los cuervos En estos próximos días Y la bendición Que te pertenece El diablo No se la puede comer Llegarán los cuervos A tu puerta Y tú dirás ¿Qué es esto? Oh Gloria Dios te sorprenderá De los próximos Que Dios va a hacer contigo Porque nadie Podrá comerse Lo que Dios dijo Que te va a entregar Este año 20-24 La orden fue En el Salmo 24 Alzao su puerta Y entrará El Rey de Gloria 24 lo relaciono Con puerta Creo firmemente Que el Rey de Gloria Le está dando orden A esa puerta cerrada A que se abran En los próximos días Se te va a abrir Esa ventana Le va a sotar A Bashama Dios va a tocar A alguien Para que tú Entiendas Que tu proyecto No es tuyo Sino del Rey Del Rey Y Señor De señores Solamente Obedece a las instrucciones Pastora Obedece a las instrucciones Y Dios termina El templo Dios termina El templo Y esos cuervos Que de una u otra manera Han retenido La orden de Dios Van a venir Este año Van a venir Y va a terminar Lo tuyo Raquel Lo va a terminar Alguien puede Gritar amén A eso El templo El templo Él Gracias por ver el video.